El Venao El Venao El Venao El Venao Son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No acaso esa jugada Son rumores, son rumores Y que de voz de ellas vacía Estaban llenos los rincones No acaso esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Venao, El Venao Que eso a mí me mortifica El Venao, El Venao Que no vemos en la esquina El Venao, El Venao Que eso a mí me mortifica El Venao, El Venao Se ve, se ve, se ve Ya nos hemos puesto a tono, Michael Bueno, pues voy a dejarte al frente de Havana Club Band Con todos ustedes Michael Chacón ¡Gracias! Muchachita Caminando así tan bonita Te quiero para mí Muchachita Yo no lo creo que es verdad Será su sueño o realidad Ok Vamos, baby Muchachita Muchachita Me debes perdonar Tan bonita Te quiero preguntar Muchachita Con ese cuerpo encantador Porque estás sola como yo Muchachita Venga, venga acá A mi lado a conversar Déjame tu risa Me haga revivir Muchachita Por favor Dame un poco De tu amor Quédate conmigo Y hazme feliz Porque quiero Una caricia Esta noche Que seas mía Bueno, que Hacemos el chen o no Vamos, baby Venga, muchachita Pretty woman Walking down the street Pretty woman Y es que estoy desesperado Pretty woman Porque estoy enamorado Te necesito A mi lado Pretty woman Walking down the street Pretty woman Escúchame Pretty woman Ya me voy Pues ya hace tarde Pero seguro Que mañana Volveré Pretty woman Walking down the street Pretty woman Es la verdad Pretty woman Si eres un sueño Muchachita Yo te aseguro Que no quiero Despertar Pretty woman Walking down the street Pretty woman Oye Pretty woman Es que conversar Contigo yo quiero Y seguro Que serás Mi guerrita Pretty woman Walking down the street Pretty woman No me ignores Pretty woman Yo te lo pido Me hace llorar Si tú Estás conmigo Hey, hey, hey Vamos, baby Venga, muchachita Ok Muchachita Gracias 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 Gracias.